Ya estamos acá de regreso y bueno estamos el día de hoy precisamente les decía platicando acerca de cómo es la alimentación basada en plantas y cuáles son los beneficios pero sobre todo cómo es que podemos lograr hacer de esto una forma más sencilla de poderla llevar porque bueno, no sé, pero de repente hasta suena complicado lograr todo esto cuando estamos muy acostumbrados a que de repente lo más sencillo para nosotros es tomar un poco de comida de la que habitualmente llamamos comida rápida que no necesariamente está con los nutrientes necesarios y para eso precisamente antes de empezar de dar la bienvenida a nuestra invitada quiero agradecerles, la verdad es que se me hacen un, me hacen el día me mandaron un mensaje en una de las páginas diciéndome ¿qué onda no vas a transmitir en vivo? y lo que pasa es que bueno la cámara estaba volteada, no la habíamos transmitido en vivo y en la otra me mandan a decir oye el video está chueco, ya le dio tortículos a mi maestra, ¿no? la verdad muchas gracias, bueno son de estos errores que sucede por estar haciendo las cosas en vivo y estar en multiplataformas, pero lo hacemos para que no haya forma en la que ustedes se pierdan el programa que tenemos y sobre todo por el contenido y el día de hoy incluso también por la súper invitada que tenemos ella es Anabel Santellanes Castañeda, ella es fundadora de Campiña Urbana y ella pues estudió una maestría en Mercadotecnia en CETIS estudia en The Institute for Integrative Nutrition también estudió en el Instituto Nacional de Trofología en el Gerson Institute en Culinary Art School y diplomados de cocina internacional basado en alimentos tradicionales actualmente pues está en Campiña Urbana también ahora facilitando cursos y pues ahora está con nosotros aquí en Íntimamente con Roberta y la estoy jalando porque no se ven nuestras cámaras Anabel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo y con todos los radioescuchas muy muy contenta para poder compartirles todo el mensaje de la salud Oye Anabel, tú siempre me estás poniendo a comer cosas raras y bueno, el día de hoy no es la excepción en este programa vienes a platicarnos acerca de la alimentación basada en plantas ya les decía yo en el corte anterior que bueno, esto básicamente es un estilo de alimentación donde abundan los vegetales, las frutas, los granos, ¿no? los frutos secos, las semillas en vez de alimentos de origen animal y alimentos procesados yo la verdad es que siempre lo he dicho, confío mucho en ti por tu congruencia en que no nada más es lo que dices sino es lo que haces y a través de tu cocina, ¿no? he visto que definitivamente para todo tienes un substituto vegetal pero para absolutamente todo, o sea, lo que a uno no se le ocurriría que no pudiera ser animal, tú ya lo hiciste de algún grano, de alguna onda así, ¿no? así es porque, oye, toda mi vida acostumbrada a la comida tradicional como todos, extraño los sabores, extraño esos olores a comida tradicional entonces, pues claro que buscó el aderezo que sea cremoso como cuando comía el tradicional blue cheese o el Caesar o bueno, cualquier otro, ¿no? entonces, pues claro, en función de eso estamos creando todos los días algo diferente y precisamente es creando porque justo es que tú estás entrepensando y probando y llevando a cabo estas recetas que la mayoría son precisamente de creación propia que buscan este equilibrio entre los sabores y los nutrientes así es, la base es primero, partimos del nutriente de qué manera me va a nutrir, que esté equilibrado totalmente que esté equilibrado el platillo y en función de eso buscamos, bueno, ahora que esté rico porque si no, pues cómo nos va a antojar comerlo cómo nos va a antojar disfrutarlo entonces, siempre partimos de ahí actualmente tengo la fortuna de estar súper actualizada en recetas y en nutrientes también te platiqué del congreso que acabo de ir en Anaheim donde todos los expositores, fueron 19 conferencias todos los expositores eran médicos eran médicos tradicionales, alópatas y de ahí ellos ya están por toda la línea de alimentación basada en plantas entonces ahí nos mostraron una cantidad de evidencia científica que es de lo que les estoy compartiendo todos los artículos en el periódico que salen lunes y viernes y ahí les comparto, mira, esta es la fuente y ahí está la evidencia científica porque muchas personas de pronto es la duda y la proteína, la pregunta más común pero me voy a desnutrir oye, soy atleta, no, pues yo necesito proteína animal o no, ves que yo estoy embarazada o estoy lactando y necesito proteína animal o qué pasa con el calcio porque hay muchos mitos alrededor del calcio entonces hay muchas dudas mucha desinformación desafortunadamente y ahora, bueno, pues ya eso es lo que les vamos a compartir o sea, la evidencia científica para que estemos tranquilos que si nos estamos nutriendo oye, a ver, empecemos con esa pregunta que ya que dices que es de las que más te comentan ¿qué onda con la proteína? o sea, la dices como tal, ¿no? proteína animal pero ¿hay alguna proteína vegetal que puede equiparar lo que nuestro cuerpo necesita? claro y hasta más en absorción de nutrientes hasta más es todo el reino vegetal tiene proteína es decir tú estás consumiendo una ensalada tú estás consumiendo una fuente de leguminosas lentejas, abas, garbanzos, frijoles estás consumiendo quinoa estás consumiendo farro estás consumiendo arroz integral estás consumiendo oye, pero en las primeras que me quedé pues, pero todas hacen gases mi vida o sea, ¿cómo le hago para no vivir? esa es parte del proceso como globo exactamente hay mucha desinformación volvemos en un tema no te van a soltar gases si tú las preparas de la manera adecuada a ver, ahora explícame ¿cómo le hago para comer esas cosas? todas las leguminosas todas se tienen que poner activar el proceso de activación se le denomina al proceso de remojo es decir, cuando tú las pones a remojar por un lapso de 8 a 12, 14, 15 horas dependiendo cuál sea la leguminosa entonces la pones a activar le tiras el agua del remojo y ya la pones a cocer y con eso ya no voy a ya no te va a generar gases ok, anotaron eso anotaron eso Anabel dice que si ponen a remojar sus lentejas y frijoles antes de cocerlos antes de cocerlos por un lapso mayor a 8 horas no se van a ustedes andar pedorreando yo quiero que ustedes me llamen y me digan si es que lo van a cumplir oye, es que fíjate que es una cosa si yo por ejemplo veo frijoles y la verdad es que que hoy recuerden nunca me ha pasado pero sé que eso sucede entonces en cuanto veo frijoles o veo brócoli o coliflor ya me espanto la verdad es que me espanto y fíjate que el brócoli realmente nunca me ha pasado pero es así como de no, no quiero andar como globo no, no, no es el proceso de preparación la clave y el tema de las combinaciones también es sumamente importante no podemos combinar una ensalada de pepino por ejemplo con una sopa de calabaza porísimo porque la combinación va a generarte eso que acabas de decir gases, flatulencia te va a generar hace un estómago infladísimo el pepino y la calabaza exacto la calabaza la pumpkin la naranja de temporada entonces es muy importante el tema de las combinaciones eso lo vemos siempre en los talleres que les imparto porque de pronto decimos estoy comiendo súper sano y me siento inflamada o me siento así todo mi abdomen inflamado o traigo gases y es preciente por las combinaciones o por el no saber cómo prepararlos ¿qué otra cosa decíamos bueno de todas estas estabas en el listado de todo aquello que te pudiera dar proteína que no fuera animal ¿no? todo el ritmo vegetal todas las frutas tienen fuerza y unas en menor cantidad mayor o menor pero todas traen alguna porción de proteína todos los verdes todas las hojas verdes la espinaca la sega el kale todas las hojas verdes cilantro perejita todo todo en su conjunto estás comiendo todo esto todo el día nada más entonces hay una correcta absorción de nutrientes por supuesto fíjate que alguien me había comentado que no sé si eran los mayas o quienes eran que su proteína primordial era el amaranto sí y nosotros que pensamos que el amaranto son bolitas nada más de dulce o sea que se comen con miel y ya pero no es como común que incluyamos mucho el amaranto en la cocina puedes hacer leches de amaranto lechadas acuerdas como hacemos la lechada de coco o de almendra es la misma historia la puedes hacer leche de amaranto puedes ocuparla como base para hacer tu granola en casa en vez de utilizar avena puedes utilizar amaranto yo tengo una receta súper rica que es esa granola y por supuesto la debes incluir todos los granos y semillas toda la fuente de oleaginosas nueces almendras nueces de macadamia nueces de la india la nuez pecana la avellana el amaranto la semilla de girasol la semilla de cáñamo todo eso cuando tú empiezas a comer todo el reino vegetal te estás nutriendo completamente el detalle está cuando no tenemos la guía y de pronto nos limitamos y hacemos una ingesta nomás de un tipo de verdura o la persona que no conoce el amaranto dice ah pues voy a comer un peñito de almendras y qué pasa con todo lo demás esa es la situación muy interesante ya ves ahora que se usa esto de los snacks donde lo que te dicen es bueno cómete un puño de almendras pero pues te comes el puño de almendras y la mayoría de las personas tienen la como están acostumbrados a que comer algo implicaría que te llenen que te dé mucho peso y las almendras no te dan peso pero te dan la energía y te dan los nutrientes pero de repente es como empiezan a comer y se comen media bolsa de almendras o algo por el estilo exactamente es donde caemos nada más alimentarnos de uno ahora cuando llevas una alimentación basada en plantas no te da hambre y comes muchísimo igual recordemos que hay que escuchar a nuestro organismo a ver porque tengo hambre es realmente un hoyo en el estómago así que realmente me está matando de hambre o es nada más porque es hora de comer o es porque vi un anuncio de algún producto comida fast food que realmente sucede y piensas que te dio hambre o es porque estás dulcioso exacto porque estás enfadado no tienes nada que hacer estaría rico como unas galletas como un café literal porque no tienes nada que hacer y luego entretiene el de ir en la cabeza y ya no nada más voy a ir aquí a la esquina a las cuatro letras entonces que no es el motel no pues motel son cinco entonces y entonces luego dices bueno y es que al cafecito me le pongo unas galletitas y luego vas a la tienda y ya sales como con cinco cosas claro pero por ociosidad porque entretuviste el pensamiento así es ahí detectaste un tipo de hambre que desafortunadamente es muy común y no lo identificamos y vamos y gusgeamos y empezamos a comer de todo un poquito ahí está el error pero como que como ok pero ya somos gusgos ah se te gusta y que puedo bucear tienes algo dulce tienes algo dulce te puedes hacer un postre un postre súper fácil deliciosísimo no recuerdo si lo vas a ver probado es la tartaleta de mango ay no que fuerte porque no me has dado eso quiero decirles que siempre me hace comer verduras y cosas raras y miren que esa no me la había dado bueno pues esta tartaleta yo la voy a platicar en 30 segundos nada más pones nuez no espérame espérame ahorita que estemos de regreso vamos a para que regresen a que tengan la receta de la tartaleta de mango que ya dijo al aire que también me va a dar para probar ya volvemos ay mira nada más me haces comer cosas verdes ay no me es que tengo el gusto el gusto hay que mencionar el estudio porque hay un chorro de estadísticas aquí que te que te que te garantizan que no pasa nada ay por qué me agarra el interés tengo usted es de mi teléfono ay que linda tu clave si bueno práctica hola señorita chicas por favor están ahorita los chicos que tienen que disfrutar y están en la camiseta del álbum y me van a regalar mi camiseta ok nos van a dar la camiseta de las boobies ustedes la conocen ya es como 3 años no que la han hecho si si ya la había visto horas gracias tú te vas a poner camiseta con boobies claro si trae boobies incluidas si trae unas rayas aquí rosas si porque yo estoy muy pobre necesito necesito volumen hola socorro como estas hola facebook hola instagram a ver te dicto la otra a ver ponla unice 75 31 59 ya le pusiste 59 1 2 3 8 ya todos ustedes saben la contraseña pero no tienen acceso ay se me hacen super fuerte los audífonos 12 de la tarde con 34 minutos hora exacta aquí en rcn 1470 la radio que te escucha si vas a cruzar a la unión americana como están facebook ya se dieron cuenta que no se porque extraña razón suena super gangosa no se esta como incómodo no se por no agarra la puerta no te digo que no te digo que no que tenemos problemas con la red queda aquí le venimos manejando una red muy inestable ya me tienen hartos los audífonos saben ustedes los pongo así porque no se ve porque no tengo otro terapia con permiso de haber un invitado hubo una vez un invitado que no se quien era no se ve porque estás mucho y ya estamos y ya estamos acá bueno elfa nos manda a felicitar si dice buenas tardes roberta gracias por el tema mira nos manda un corazón de zacate ay que bonito y nos mandan a decir hola interesante nos dice Raúl ahora siempre interesante cuando tienes invitadas de nutrición y salud eso es vital para poder tener sexo sin sexo no hay vida sin buena alimentación saludable no hay vida ni cuerpo sano felicidades y también nos piden enseñen las propiedades de quinoa por ejemplo y los macronutrientes y alimentos saludables para evitar enfermedades y hasta prevenir cáncer eso prevenir cáncer exactamente es una de las grandes de los grandes beneficios de llevar una alimentación basada en plantas estás previniendo cáncer en el caso de los hombres hasta en un 35% el último estudio que salió cáncer de próstata 35% comiendo plantas una alimentación basada en plantas es decir eliminando totalmente alimento procesado y eliminando totalmente la proteína animal ojo la alimentación basada en plantas no tiene ninguna relación con el veganismo o el vegetarianismo ah mira que interesante eso no lo había entendido a ver explícanos de esto la diferencia principal es que la alimentación basada en plantas no vamos a consumir ningún alimento procesado ningún aceite es decir ni aceite de coco ni aceite de olivo ni aceite de semilla de uva ni aceite de ninguno solamente solamente el grupo de alimentos que estábamos mencionando hace ratito y el que mencionaba pero entonces nunca voy a guisar nada no necesariamente guisar puedes hornear o puedes hacer en su propio jugo la fruta la verdura todas las mezclas puedes obtener grasa sana a través de las nueces pero espérame que no estábamos tan contentos en la vida con el aceite de coco ya también nos vamos a pelear con ese no no puedo el último congreso al que fui la verdad que fue así como un descubrimiento para mí dije toda mi vida el video era el engaño no podemos no es lo adecuado si la llevas 100% basada en plantas que es la que ellos avalan como todos los estudios que están que están sacando que avalan que la alimentación basada en plantas 100% previene y revierte múltiples padecimientos cardiovasculares muchos tipos de cáncer por no decir todos dependiendo la fase en la que se encuentre pero inclusive en fases avanzadas diabetes obesidad infinidad de padecimientos alzheimer infinidad de padecimientos se pueden prevenir o revertir si llevas una alimentación basada en plantas pero a ver creo que dijiste algo bien interesante dependiendo la fase en la que se encuentre y dependiendo creo también la manera como decirlo total que hagas no o sea es no como gracias integral que realices no nada más porque vas a empezar a comer un puño de almendras o porque vas a decir ya no uso aceite no para cocinar eso es suficiente entonces estamos hablando de algo un estilo de vida un estilo de vida un estilo de vida en el que por supuesto debemos incluir el ejercicio evidentemente mínimo estaba leyendo un estudio ayer precisamente que fue parte de lo que les compartí en la columna de hoy donde menciona que le hicieron un estudio a más de 3.500 casi 4.000 mujeres que ya tenían cáncer de mama y la alimentación basada en plantas y baja tremendamente el porcentaje de reincidencia de otro tipo de cáncer o del mismo pero haciendo ejercicio bajaba aún más el porcentaje 5 horas a la semana o sea de 7 días de la semana 5 horas que si haces 45 minutos de caminata agil diario y haz la vuelta a la manzana a tu casa o sea no estamos diciendo que vaya así no tienes que hacer un esfuerzo extraordinario de inscribirte a un lugar o sea simplemente volver a los básicos la alimentación basada en plantas es tan simple pues nos complicamos la vida por este por tanta mercadotecnia de productos pero en realidad es volver a los básicos pero a ver si es tan básica dime por ejemplo que desayuno en un en un en un método así puedes desayunar lo que mencionabas del amaranto hace ratito un plato abundante de fruta con nueces con semillas semilla de girasol semilla de caña o ponerle el amaranto mucho amaranto así encima o puedes desayunar un smoothie esa misma fruta si tu fruta favorita sea el plátano pues puedes hacer un smoothie de plátano con un puño de almendras mismos ingredientes licuado y con un superalimento a mi me gusta mucho integrar los superalimentos los superalimentos son aquellos que tienen más propiedades del común denominador y esos te ayudan también a tener un balance más completo y tener más energía a la hora de la comida o el snack igual seguimos con lo mismo con la fruta porque la fruta es cuando la debemos consumir antes de mediodía o sea dos horas antes de tu comida aproximadamente ¿cómo? así es toda la fruta que se come en el día lo ideal es comerla desde que amanece hasta mediodía y ya durante el día enfocarte nada más en verduras y todo el resto del grupo o sea esta historia de a las seis de la tarde cuando tienes mucha hambre y tienes antojo de algo dulce cómete una manzana no bueno vámonos no nos vayamos si lo quieres llevar a la perfección es lo ideal en la mañana nada más come la fruta obviamente que si me dices tengo una manzana o me voy al lugar que mencionabas hace rato con unas galletas con un café claro que te voy a decir cómete tres manzanas preferible mil veces por supuesto sin embargo si lo vamos a llevar de la manera perfecta adecuada con una guía con un menú con el que estamos comentando ahorita yo elegiría mejor otra opción elegiría mejor de insumo de todo el reino vegetal que también te quita la ansiedad un puño de nueces un puño de almendras de nueces de la india semillitas de girasol están ahí picando a las cinco de la tarde cuando estás a lo mejor en tu trabajo en tu oficina en la casa viendo la tele o sea claro que te te quita la ansiedad por supuesto bueno entonces ok seguimos con el con lo ideal ¿no? yo en la mañana comería mis frutas antes de las doce entonces entre comida otra porción de fruta ¿qué me toca comer? a la hora de la comida me encantan las sopas a mi me fascinan las sopas hoy por ejemplo estamos preparando en la cocina en Campiña una sopa de coliflor con textura de crema así espesita ya me puso cara de feo que no están viendo al menos que están en lineal pero mira nada más la cara de fuchi que pusiste es que te digo que yo nada más pienso en coliflor y digo pobre santa la peor no te puedo preguntar no te puedo preguntar qué verdura te gusta nunca me ha pasado se complica contigo pero bueno enunda no pero si les voy a decir que el otro día fui a Campiña Urbana y estaban haciendo una coliflor en adobo se me atojó muchísimo se veía muy 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 rica claro con especias y paprika así súper rica bueno ok coliflor no pero no te de inflar como yo la cocino lo prometo dicho por mis clientes pero bueno cualquier otro tipo de sopa ok de broccol no broccol tampoco te gusta bueno calabaza tampoco te gusta bueno alguna verdura de tu preferencia si alguna verdura de tu preferencia puedes hacer una sopa la jueces así rico en un caldo de verduras y luego la mezclas en tu licuadora con todas las especias naturales que se te antoje albahaca tomillo romero todo lo que tú quieras fresco un poquito de sal sal rosa limadaya o flor de sal para evitar niveles altos de sodio tu caldo de verduras hazlo tú en casa así como merece el caldo de pollo con mucha verdura pero sin el pollo ajá así y con eso haces esta mezcla la licuas perfectamente y luego la pones al fuego y listo tienes una sopa con textura de crema de tu verdura preferida y a eso puedes añadir por supuesto una ensalada con la quinoa como decían los radioescuchas la quinoa es fuente completísima de proteína y te da parte mucha 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 energía no tiene grasa entonces grasa que te vaya a afectar a tus arterias entonces es una extraordinaria opción una ensalada abundante con quinoa más aparte de tu sopa de verduras y queda satisfecho a media tarde puedes snackear un jugo de verduras por ejemplo eso te satisface bastante porque entran los nutrientes en los primeros 15 minutos en tu organismo es muy buena alternativa o una lechada de macha té por ejemplo a mi que me gusta mucho el té verde a los que les guste el té verde o el café el sustituto de café es muy buena alternativa el macha verde porque te da mucha energía es una extraordinaria opción a media tarde o el jugo de verduras también es una extraordinaria opción un jugo de betabel un jugo de tomate un jugo verde si no te gustan mucho las verduras pues le puedes poner un poquitito de piña para equilibrar los sabores o manzana también es una buena opción y ya para tu cena dependiendo del nivel de apetito que tengas puedes hacer unas verduritas asadas o en un sartén o puedes hacer una ensadada pero con que lo voy a asar si no puedo usar coco asado asado es la parrilla así como la carne asada no ocupas aceite mamita hace cuanto que no es una carne asada corazón nunca asado siempre te han hecho la carne asada siempre te han hecho la carne asada bueno cuando los que saben usar el asador pones así en la parrilla no ocupas echarle aceite pues te está saliendo el carbón de abajo el humo y entonces pones ah tal cual así ah me lo entendí tal cual ya estaba pensando en el sartén no no una carne asada lo que es una carne asada y hay muchos grills eléctricos que puedes tener en tu cocina no tienes que prender el asador así este completo pero puedes hacer en un grill eléctrico y darle el toque tipo asado o puedes hacerlas al horno también salen muy ricas así las pones así picaditas picaditas en una charola donde harías galletas por ejemplo y la metes al horno están súper ricas puedes agregar una ensalada dependiendo del apetito que tengas dependiendo si haces ejercicio en la mañana o en la noche si haces ejercicio en la noche pues vas a llegar con mucho apetito entonces te puedes completar con un sándwich de verduras ahí puedes poner en vez de mayonesa aguacate lo que se hace hace ratito al comenzar o sea puedes sustituir todo y puedes saciar apetito totalmente hay un atleta que a mi me encanta lo admiro muchísimo se llama Rich Roll Rich como rico Roll R-O-L-L Google es un atleta de altísimo rendimiento hace carreras que es el doble del Ironman que son triatlones oh my god o sea es algo así extremo no tiene un ápice de grasa extra en su cuerpo súper tonificado marcadísimo está guapísimo para todas las chicas para que ahorita lo googleen y lo vean y se echen un taco de ojo y él lleva una alimentación como la que te estoy platicando una alimentación 100% basada en plantas cero grasa y tiene podcast y tiene canal de YouTube chequenlo Rich Roll se llama y de verdad que son personas que te inspiran tremendamente porque dices claro que se puede regresamos después de esta pausa comercial porque bueno nos han llegado algunas preguntas por acá por Whatsapp acuérdate que nuestro Whatsapp es el 664-123-6969 664-123-6969 y también nuestros teléfonos en cabina ya volvemos hola Manolo ya tengo ya tengo un olvido ahí Manolo a ver que hubiera si mencionamos los estudios que preguntas están haciendo no estoy viendo otra cosa 48-93 48-93 entonces te digo que está tomando jugo de perejil o limón a lo siguiente te lo pongo ah perfecto jugo de perejil es bastante bueno estamos en corte aquí nos están viendo por acá en campiña ahorita regresamos de corte seguimos aquí con la entrevista en la radio 1470 ahí y mira lo que yo voy a sellonar para que me cuelgue del techo no a ver explícame ay no y luego deslactosado no hagas eso porque es por azúcar eso pero es que encontré el melón que me iba a traer y estaba malito ay corazón y el mango también estaba malito necesitamos hacerte una guía una guía de alimentación corazón ándale mejor ese mira ese es un excelente lunch aquí le está compartiendo Roberta quien me está entrevistando pero no quiere que me tome esto pero no quiero que se tome esto porque esto es vil veneno para el cuerpo vil veneno para el cuerpo menos más pero se supone que es yogur el yogur el yogur es fuente de lácteos el lácteo está comprobado científicamente que te detona cáncer dejen esto porque la vida con cáncer que prefieres corazón yo prefiero la vida sin lácteos que vida con cáncer ustedes que opinan pero no siempre da claro que siempre da no bueno vamos a ser amigas forever and ever vamos a platicar no te voy a cuidar cuando te dé cáncer te cuido si no te da es verdad ya te va a comer su manzanita con su sube ochenta y ocho dos mil ya estamos aquí de regreso en íntimamente con roberta tenemos unas preguntas estoy tomando un jugo de perejil con dos limones en ayunas no me afectará mi organismo soy una dama de cincuenta y siete años y lo tomo porque tengo unos kilos de más me gustaría sus opiniones mil gracias jugo de perejil nada más o sea pones puro perejil corazón o le ajá o le estás o sea para extraer un jugo de medio litro de perejil ocuparías como como unos quince masos de perejil a lo mejor le pones otras cosas habría que ver que más le pones yo integro en muchos de mis jugos el perejil el perejil es una fuente total de nutriente más porque pues viene crudo y lo estás extrayendo en tu extractor en prensa fría de preferencia y es es un es ideal para activar el aparato digestivo puedes hacer té de perejil también es muy buena alternativa nada más que me gustaría saber si nada más está extrayendo puro perejil con limón o que más le está poniendo esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es que más está desayunando porque el complemento dice que lo tomen ayunas entonces yo creo que debe ser como como un tónico como un shot equivalente ok habría que ver que desayuna porque su objetivo es bajar de peso entonces si mi objetivo es bajar de peso hay que controlar y equilibrar bien el desayuno fuerte ya le pregunté eso mientras está esta otra a ver buenas tardes que dicen de consumir pescado entre paréntesis salmón excelente pescado a ver a ver ven contra de los omega 3 a ver rematen esta a ver todo el mundo ama los omega 3 claro y por supuesto yo también les voy a explicar el proceso científico totalmente que hay de por qué a través del pescado obtenemos fuente de omegas ¿el pescado de dónde se alimenta? de las plantas ¿de dónde? no sé de otros pescaditos por supuesto de otros pececitos el pececito más chiquito se nutre de las plantas de las algas marinas y ese es el principal fuente de omega este pescadito la cadena alimenticia este pescadito se lo va a comer otro pescadote ¿cierto? y ese pescadote se lo va a comer otro pescadote y luego llega a tu mesa a través de un pescado huachinango salmón que tú quieras ¿no? y entonces tú piensas ay estoy comiendo fuente de omegas no no estás comiendo fuente de omegas directamente del pescado el pescado se comió la fuente de omegas y por eso llegó a ti ah pero sí tiene algo que ver porque si no en cuyo caso este argumento que traen ahorita todo el mundo de no comas carne porque tiene hormonas y no comas carne porque tiene eso es a ver pues es lo mismo por supuesto o sea el que se comió las hormonas fue la vaca no yo no porque a ver las hormonas que eso también a mí se me hace una aberración comerte un trozo de carne que dices libre de hormonas a ver ese animal ya tenía hormonas ajenas a tu organismo eso es lo que te está haciendo mal claro que es peor si le ponen antibióticos y le añaden hormonas externas al animal pero partiendo del pescado respondiendo la pregunta de esta persona que es lo que te comentaba fuera del aire vale la pena mencionarles algunos de los estudios por favor lean mis columnas ahí cito cantidad de estudios mínimo tres por columna estoy citando para que las personas se informen y sepan exactamente de donde se están nutriendo podemos verles de facebook pero de facebook donde te puedan leer claro en mi página de detox campiña urbana acabo de subir la columna hace ratitito hace dos horas la columna de hoy chéquenla porque habla de cómo prevenir el cáncer de mamá retomándolo de los omegas porque es un tema súper súper amplio y muy importante trascendental que todos tuvimos esa pregunta cuando hicimos la transición a la alimentación basada en plantas puedes comer semilla de cáñamo y estás obteniendo fuente de omegas entonces ahí estás obteniendo fuente de omegas o sea en el reino vegetal hay infinidad de opciones para poder obtener el 100% y la absorción de los nutrientes sea 100% correcta para tu organismo a ver ya contesto acá un vaso con agua medio mazo de perejil dos limones y a las dos horas me desayuno lo más sano que tenga me alcance muy bien yo agregaría aparte del perejil corazón ¿cómo se llama esta clienta? perdón esta radio escucha elfa elfa ok yo le agregaría a tu jugo una pieza de pepino le agregaría no medio mazo le pondría un mazo completo está bien los dos limones agregaría a lo mejor una pieza de calabaza de calabaza blanca o zucchini y si se te hace muy fuerte el sabor le agregaría media manzana ya puso un mazo un mazo de perejil en mis jugos que todos mis clientes toman claro que toman el mazo de perejil no te sabe o sea yo me tomaba un mazo de perejil cuando me tomaba más mamita más porque llevaban muchos verdes y aquí el jugo que traigo también trae a ver este ¿cómo limitar? ay no sé no entiendo lo que escribe pero dice evitar los alimentos que dan acidez y consumirlos alcalinos exacto gracias Raúl por tu comentario menciona hay que evitar los alimentos ácidos y para obtener la alcalinidad exactamente es lo que estás buscando al llevar una alimentación basada en plantas lo que estás buscando es una alcalinidad ¿qué es la alcalinidad? logras una mayor oxigenación celular ¿qué beneficio te da tener una mayor oxigenación celular? te da salud un virus o una bacteria no puede vivir no puede existir en un organismo con exceso de acidez ahí está el secreto de la sanación por eso es que hay tantos estudios que avalan que una alimentación basada en plantas es que te da salud total y te revierte enfermedades o sea no hay enfermedades crónicas hay costumbres crónicas estaba viendo aquí el whatsapp repíteme lo de las bacterias y la acidez un virus o una bacteria no es su hábitat la alcalinidad su hábitat es la acidez para que pueda proliferar y pueda existir y pueda desarrollarse dentro de tu organismo no 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 por eso es la cuestión de las vaginas no 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 hay algunas que sí no pueden estamos hablando de las bacterias que te van a dañar y a detonar enfermedades claro que tengo bacterias en mi aparato digestivo bacterias sanas que las necesito en la vagina en la vagina es justamente lo contrario si tú matas la acidez de la vagina las bacterias proliferan claro estamos hablando de exceso no necesitamos no podemos más bien no podemos tener un órgano 100% alcalino ni tampoco 100% ácido exactamente entonces lo que tú mencionas por supuesto coincido contigo estoy de acuerdo en la vagina ok vamos a querer ese nivel de acidez y muchos órganos van a tener un nivel de acidez elevado estamos hablando de una generalidad en todo tu cuerpo la inclinación de la balanza debe ser hacia alcalinidad en vez de acidez porque así está probado como las personas que revierten enfermedades este tipo de padecimientos crónicos degenerativos están logrando la alcalinidad a través de un cubo verde a través de unas uvas a través de nos preguntan yo creo que habría que bueno es que llegaron muchas preguntas pero sí sí creo que hay que mantener un poco del equilibrio o sea hay partes de nuestro cuerpo que necesitan ser acidas y habrá otras que no tanto nos dicen que medio mazo de perejil y un limón con agua que si es suficiente que porque el estómago no resiste más o que si definitivamente habría que ponerle todo el mazo como lo dijiste yo elegiría mayor cantidad está bien el agua por supuesto yo el agua nunca mezclo un jugo con agua porque es un jugo de verduras entonces o sea es un jugo es extracto de entonces el agua yo la tomo en ayunas vaya no hago mezcla de poquito extracto con agua a mí eso no pierdes estás perdiendo el objetivo y estás midiendo distintas cantidades hola Roberta donde puedo comprar las verduras que no tengan muchos pesticidas especialmente el perejil que ese no tiene cáscara y se le queda todos los pesticidas lo puedes quitar los pesticidas tú en casa con bicarbonato de sodio una cucharita de bicarbonato de sodio por un litro de agua y de esa manera puedes desinfectar tus verduras o con vinagre de sidra de manzana orgánico por supuesto y de esa manera lo dejas 15 minutos y estás retirando gran porcentaje de los pesticidas y lo orgánico pues hay muchos lugares afortunadamente en Tijuana donde ya puedes conseguir en general fuente de verduras muchas verduras orgánicas el detalle es que no todas hay orgánicas y diferenciemos algo lo orgánico y lo genéticamente modificado a veces queremos comprar lo orgánico pero es más de malo lo genéticamente modificado entonces en realidad no pinta tanto el tema de que sea orgánico si lo que queremos es buscar salud hay otros vicios que hay que quitar primero antes de pasar al nivel de comprato orgánico del 100% otro comentario que dice Beto el 100% de las personas en su alimentación creo que el 20 o 30% sigue en un régimen así las demás lo podrán empezar pero no duran mucho haciéndolo por complicado yo aguanté solo un año saludos Roberta es un estilo de vida definitivamente es un estilo de vida es como decir voy a empezar a hacer ejercicio y luego ya después de un año ya no lo hago es un estilo de vida por supuesto yo lo he tomado literalmente hago la comparación porque así es como una religión es parte de tu vida no puedes sentirte bien estoy eligiendo la salud antes que cualquier enfermedad yo vi la transición en mi salud y en muchas personas cerca de mí nos escriben de Perú que nos preguntan ¿por qué tengo poco líbido? soy heterosexual no sé qué pasó conmigo tengo erección pocas veces y bueno en general sabemos que ese es el tema que frecuentemente tomamos ahorita se nos ha terminado el tiempo entonces a ti que eres de Perú mañana regreso y en punto de las 12 y ya responderé esta pregunta nos queda pendiente Anabel muchísimas gracias por habernos acompañado el tiempo se nos ha terminado danos las redes sociales donde podamos seguirte y el teléfono para encontrarte claro que sí gracias en Detox Campiña Urbana en Facebook por mi página de fanpage Anabel Santellanes y en Instagram como Detox en Plant Based Girl ahí me encuentras en el 634 006 56 síganla en Detox Campiña Urbana también en nuestra página de Facebook van a encontrar sus datos y ándale mira aquí tenemos otra que me recomienda para bajar colesterol y triglicéridos este nos quedamos con esa pregunta tienes un segundo para contestarla alimentación pasada en plantas 100% elimina todo lo procesado corazón y vas a bajar niveles de colesterol elimina toda la proteína animal y los triglicéridos y también el licuado de avena regresamos mañana en punto de las 12 muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en Facebook Instagram y hablándonos Whatsapp y hablándonos hasta mañana bye 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 y y a todos